Bueno, Saúl, el Canelo Álvarez tiene un mensaje para quienes dijeron que su pelea de box con Triple G, la cual, como saben, resultó en un empate, fue arreglada. Así que vamos a Los Ángeles con Rubi Molina, que habló con él y tiene todo lo que le contó, incluyendo su talón de Aquiles. Mari, precisamente antes de arrancar la locura que será la gira promocional de la revancha entre el Canelo contra Triple G, me senté a platicar con Saúl sobre sus tres debilidades, su madre, su hija y sus mujeres. Canelo y Óscar de la Hoya se dieron cita a un exclusivo lugar de Los Ángeles, donde arribaron prácticamente sin desempacar, después de visitar el viejo continente y a una familia muy reconocida. Fui a Coñac, donde está Genesis, me trataron demasiado bien, conocí un poco cómo hacían el Coñac, cómo lo producen. Para ser campeón. El pugilista comenzará su preparación para la revancha de su vida, una pelea que levantó algunas críticas. En este tipo de peleas no puede haber arreglo. Al momento que dieron la decisión de empate, me molesté un poco, porque yo me sentí ganador. Y lo vas a pagar, Triple G. Tu mamá la vi muy molesta. Sí, sí, mi mamá, enojada, dice a veces tantas cosas. Lo que le nace dice, yo creo que dijo lo que yo quería decir. ¿Crees que tener ahí a una chava apoyándote te da más confianza? La verdad que yo he pasado y he tenido la experiencia de estar con chava o no chava y separar una cosa con la otra. Y no solo a las chicas les roba la atención. Canelo se ha robado la admiración de gente de la talla de Bill Clinton y Carlos Slim, quienes estuvieron conviviendo con él en Tierras Tapatías durante tres días. Lo que se me queda agravado es que gente como ellos, siempre que le preguntas algo o te cuentan algo, siempre tienen una historia primero y te duran una hora diciéndote la historia para contestar la pregunta o decir lo que quieren decir. Y eso se aprende mucho. La que aprendió mucho de él fue su hija Cinnamon, quien heredó de su padre el amor a los caballos y hoy colecciona triunfos en equitación. Sabía que me gustaban los caballos, pero nunca le inculqué el que ella se dedicara a ese deporte y ella solita lo agarró. Y este sábado pasado también acaba de quedar en primer lugar y para mí es un orgullo. Y en relación a la hija que su expareja Fernanda Gómez acaba de tener, Saúl no quiso hablar al respecto y más tarde recalcó que él solo tiene una hija. Esa es toda la información desde Los Ángeles. Regreso contigo, Mari. Muchísimas gracias, Rubi. Sabemos que mientras tanto Fernanda, su ex, está compartiendo una foto de su hijita a la que llamó María Fernanda Álvarez, con el apellido Álvarez, como el Canelo Álvarez. Enigma de la noche, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? ¡Ay no! Lleva un oso polar encima. Bad Bunny.